Vengo para acá, porque la gente en la calle me detiene. Aldo, en Señores Papis, se escuchaban canciones de Río. Sí, claro, de Río, lo peor de todo, todo estaba bien. Pero también se escuchaba otra canción, quiero que me digas, ¿quién la cantaba? ¿Qué cantaba? Siempre nos preguntan. Y habían tocas muy especiales. Bueno, están acá, están en el C para que ustedes los conozcan. Luis Alfonso, Ricardo Brillo, ICJ, la gente de Confidentes. Me borraron tus caricias y el brillo de tu sonrisa no me llega a calentar. He tenido mil razones para comenzar de nuevo. He luchado mil batallas por mirar mi libertad. Ya no sé a quién reclamarle, si he pecado de cobarde. Cuando regalé mi alma a quien no supo aprovecharme. Me cansaba de olvidarte, he rezado pa' dejarte. Quiero alimentar mi alma para no buscarte más. Para no encontrar tus labios, recogiendo cada paso. Volver al barrio y recuperar aquel que fui yo sin ti. Es que a tu amor dañino ya no lo quiero en mi camino. Voy a contarle a mis amigos que ya estoy mejor. ¡Vamos, anda! Voy a vivir, voy a buscar aquel amor que entre tu brazo nunca me supliste dar. Voy a reír, voy a contar que de mi vida ya te has ido. Voy a aprender a vivir mejor sin ti. ¿Cómo está la gente de la banda en chino? Voy a buscar aquel amor que entre tu brazo nunca me supliste dar. Voy a reír, voy a contar que de mi vida ya te has ido. Y aprendí a vivir mejor sin ti. Que de mi vida ya te has ido. Y aprendí a vivir mejor sin ti. ¡Qué lindo aplauso para el nuevo confidente! ¡Qué linda canción! Entren a su Instagram. Están en Confidentes Oficial. Y si los quieren contratar, por supuesto, llamen al 987521361. ¡Un aplauso para el Grupo Confidentes! ¡Bienvenido a Confidentes! ¡Luis Alfonso, Ricardo Grillo y Sejota! ¡Nos vamos a un corte comercial! Venimos todavía con mucho más en la banda de chino. ¡Ya tenemos un disco de barro chino! ¡No se vuelven! ¡Qué vicino, qué vicino!